La octava competencia, distancia a 1200 metros, quedó dentro del partidores, ahora larga el número 3, que complicado. Pica rápidamente el número 4, Plaza Romano tira la cabeza de ventaja, lo va a seguir abierto el número 8, Don Pocho, entre medio de ellos mejora rápidamente el número 1, Sinermani le plantea lucha número 4 a Plaza Romano. Se entrezan en lucha por afuera el 4, Plaza Romano con la cabeza de ventaja sobre el número 1, Sinermani en la tercera ubicación lo hace el número 8, Don Pocho. A la cuarta ubicación mejora el número 5, Gato Malevo más abierto, mejora, hace lo propio mejorando el número 3, el número 5, Gato Malevo, el puntero siempre hace el número 4. Plaza Romano corre con un cuerpo de ventaja sobre el número 1, Sinermani abierto, mejora la tercera ubicación, el número 5, Gato Malevo abierto, hace lo propio rápidamente mejorando el número 7, Vestite que hace frío desde el fondo se viene rápidamente el número 6, Podestá. El puntero siempre hace el número 4, Plaza Romano, cuerpo de ventaja sobre el número 1, Sinermani. Cuando lo es la octava, centro de ingresos a la recta final, últimos 350 metros de carrera, centro de la pista para el 4, Plaza Romano corre con un cuerpo de ventaja sobre el número 1, Sinermani que lo sigue por dentro. Desde el fondo se viene rápidamente el número 9, Manigol descontando. El puntero siempre es el número 4, Plaza Romano, la cabeza de ventaja sobre el Sinermani que lo alcanza por el lado interior. Desde el fondo descuenta el número 9, Manigol. El puntero es el número 4, Plaza Romano, la cabeza de ventaja sobre el 1, Sinermani gana el 4, Plaza Romano y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.